Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis eso? Bienvenidos al castillo de Lord Guzman. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? ¿No? Yo que me alegro, chicos. Bien, vamos a empezar a jugar el episodio 2 de The Witcher 2. The Witcher 3, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, que el The Witcher 2 no lo estamos jugando, estamos jugando el The Witcher 3. Bien, vamos a lanzarnos directamente con el gameplay, con la partida, con el pedazo de juego de The Witcher. Vamos a arrancarlo. No sé por qué tarra tanto. Esto sí. Y bueno, una vez que tengamos el juego ya lanzado, capturado y todo lo demás, nos metemos en Faina. Bueno, un momentito que yo capture. Ahí estamos ya. Ok. Vale. Una cosa, antes de seguir, metiéndonos en Faina. A ver, ¿qué tal lo tolera? Está bien. Viripico, ¿no? Vale. Gerard llegó a la aldea de huerto blanco. La hechicera parecía estar solo unos pasos por delante, pero seguía erudiéndolo. ¿Estás aquí? Los blancos han estado a medir los bosques. Dejándolos a medir. Demasiado grande, ¿no? El aspecto gráfico, ¿no? Sí, yo también me he dado cuenta de que está demasiado grande. Vamos a probar así. Vale, mucho mejor. Oh, no te vas a parar. Aquí sí se ve la pantalla entera, de la otra manera no. Aún así, veo raro el juego. Entonces, mejor dejarle una gráfica que nosotros ya le pillemos que estamos viendo el juego completo. Vale. Vale, esto sí. Vale, ahora sí. Tampoco hace falta reventar el tema gráfico. En ese plan. Bueno, muy bien. Vamos a hablar. Estoy buscando a alguien. Sí. 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 Yo que tú no me llamaría monstruo, chaval. No... No... No te interesa llamarme así. No quieras verme escapreado. Ahora. Ahora. ¿En qué dirección iba? No sé. No sé. Muchos de tránsito se le van a salir del camino. Podría haber ido de cualquier lugar. ¡Oye, gente! ¡Los fríos han tomado la mente de Micah! Y te harán nada. Y te arrancaré la lengua si dices lo contrario. Te has enterado, ¿no? Siéntate. Vale. El campesino... Sabe los justos y necesarios, vamos. Elsa. Nada. Voy a mirar el resto de... De peña que tienes por aquí. Un momento, un momento. Por aquí. La tierra da muchas vueltas alrededor del sol. ¿Tienes un momento? ¿Por qué no? Aldert Girt, asistente profesor de historia contemporánea en Oxfam Ferticadal. ¿Auxfam? Gerard de Arribia, brujo, el activo. Estoy buscando a una mujer. Pelo largo, vestido de blanco y negro. Pelo largo, vestido de blanco y negro. Fuera de grosellas. No. En el pueblo, sé que la mujer de la guerra es pura poppycock. ¿La amazona guerrera? ¿Qué quieres decir? Una mujer de la guerra. ¿Qué es eso? La gente dice que es un omen. Una hermosa fantoma que rodea las flores a la noche. Se ve como lo describiste. Las guerras seguen a ella. Y todos los que cruzan su camino se encuentran con la fortuna. ¿Puedo votar a la última vez? ¿Sabes dónde la vieron? No. No. Facts interest me. No fairy tales. Mira amigo. ¿Por qué estás aquí? No. 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 I do suscribí. ¿Cansado de la vida? Vuelve con los libros. Ahora que estás a tiempo. Tienes reuniones de facultad. Tienes reuniones de facultad. Tienes reuniones. Tienes notas para compilar. Para un soldado que te ve, te matará. ¿Por qué lo harías? ¿Yo? ¿Un civilista neutral? ¿Un escolar? Jajaja. Tus botas. ¿Vuelve? Te matará para quedarse con tus botas. La guerra ha llegado ya a no migrado. ¿La guerra ha llegado a Novograd? No. Pero es solo un tiempo. Nilfgaard en un banco. Redania en el otro. Descubriando sobre la ciudad como huesos. En un hueso. Muchos siempre se han atrapado en el hueso. Nos valoramos nuestra libertad en Novograd. Y sabemos cómo luchar contra él. Ah. Los hereditos son especiales. La heredita no es la única arma. No olvides que los arquitectos de nuestra academia diseñaron las paredes de la ciudad. Las paredes que ninguna máquina de guerra nunca se rompió. Gracias por el rato de conversación, amigo. He de irme. Hasta luego. No. No tengo tiempo para aprender. Muy bien. ¿Por qué no? Esplendido. Aquí es cómo se ha hecho. Tutorial de Wii. Bienvenido al Wii. El Wii es un antiguo juego de cartas enano. Simula el enfrentamiento de dos ejércitos. Los jugadores son generales. Y las cartas son sus fuerzas. Tú empiezas. Si esta es la carta de tu unidad, el número de fuerzas es el de la izquierda. Combate a distancia, cuerpo a cuerpo o asedio. La habilidad especial de la carta. Campo de batalla. Campo de batalla. Mierder. Vale. Voy a jugar muy poco a esto. Mi turno. Tu dirás, chaval. Mi turno. Mi turno. Mi turno. Compatura. Fu Life. No, 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 no. qué cabrón vamos chaval, demuestrame lo que vale no está mal mi rival pasa vuelva a pasar no está mal me ha ganado la ronda me ha ganado la ronda me ha ganado la ronda nuevamente victoria no creo que juegue mucho bueno la suerte lo recordaré gracias hemos hablado con este tipo no, hemos hablado con este tipo me queda por hablar con este otro busco una mujer no, como todos no es una mujer cualquiera la mía huele a lila y grosella va vestida de blanco y negro y hacen a cabo las cosas que es perdón está bien tomaré un trago vale, tomaré un trago podemos tirar el grano la has visto o no la has visto no te había dicho su nombre no te había dicho su nombre una vez que oigo algo nunca me olvido ven a ayudarme ¿de qué conoces a Yenne? ¿de qué conoces a Yenne? ¿de qué conoces a Yennefer? sí qué pregunta el balada de El Dandelion por supuesto de los detalles la única manera que un mercantile humilde se esperara trobar por la tuya si por eso lo que no es cuando yo y se encuentra con un brujo un paciente Gerard de Rivia jajajaja ¿sabes quién soy? ¿Dónde está Jennifer? Necesito encontrarla Por supuesto que es por amor Cuéntame todo lo que sepas A regalarlo ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias Gracias amigo Vale Ahora regreso Ya tenemos una pista Dadme un par de minutos No voy a tardar más Y ahora vengo Dónde está Como lo dejo Mi calma Escríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cerrado? ¿La posada está cerrada? ¿Eso cómo es? ¿Yo tengo que salir de aquí? Vamos a ver... Tengo una pista, así que me tenéis que dejar salir. Eso es... ¿Déjame... Déjame... No he hecho nada a lo que ha hecho con ti, así que calmame. ¡De verdad no... no he... 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 no hay nada. Mejor así ¿Qué quieres? Seguramente amigo mío Vamos, Sardinilla Vaya nombre para un caballo Vaya ¿Qué pasa anciana? ¿Habéis perdido vuestra llave señora? No, no mi clave, mi pan La sartén No, no mi clave 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 Bueno, os ayudaré No tengo mucho tiempo pero os ayudaré Never taken on a pan contract Fine, fine, I'll go in, look around No, no mi clave El tiempo se está poniendo feo, ¿no? Destruye las puertas. 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 Vamos, amigo mío. ¡Tesoro protegido! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, Sardinilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No así rápido, Roche! ¡Vamos! honor y gloria amigo tengo pinta de lugareño pues no, no causa problema, no solución, yo soy un brujo ¿lo ves? todo es mucho más fácil si eres amable abrirme la puerta ¿lo ves? es grifo, es amable aporto we must recondition the share of your arms hi your excellency creo que este hombre no puede dar tanto como tu te crees eso es un poco más, pero nosotros los temerians que los tomareños que nos picó te darás 30 y que lo harán un beso decirlo que nos terminamos y que quiero ver el transporte gracias señor, gracias ganando No, no soy un irano No voy a discutírtelo Muy perspicaz por tu parte Gerard de Rivia Grujo A Jennifer de Wengerer ¿A dónde fue? Para mí no Ni me has echado ni has echado los guardias Así que dime, ¿qué quieres? ¿Por qué tanta preocupación por un grifo? Demasiado lío, ¿no? Yo soy un profesional, así que... Trato hecho Unas preguntas antes de empezar ¿Sabe dónde tiene su guarida el grifo? No, no, no Entonces ha abandonado su guarida Hay que tenderlo en la trampa Tengo que recoger Una hierba concreta Espinoserva O sea, no matará el grifo Se dura distancia Para el kilómetro Ya, pero seguro que domina la expresión Manos arriba Matadlos También me vendría bien Algo de información sobre ese grifo Es agua caliente Fría ¿Cómo es el grifo? No van a constaterme nada de que yo sepa Necesito examinar el lugar Desde el que murieron los hombres ¿Cómo se llama el cazador? A ver que los hay encontró Más raro que yo ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué es el grifo? Señor a punkt Temuera y Mislav Gracias Es son Yaktim ¿Qué es eso? Oh, tu eres un hombre. ¿No? Sí, señor. Sutileza, me llaman. vale, no os robes recuérdame que no os robé nada si hay vampiros seguro que es útil más oscuro y putrid vale, si vamos a dar al cerradero es mucho más rápido vamos a dar al cerradero vamos amigo mío vaya temporal de mierda que está cayéndonos en lo alto vamos a dar al cerradero vamos a dar al cerradero vamos a dar al cerradero no tan rápido, sardinilla espérate aquí hay alguien en casa habrá salido a cazar el rastro es fresco mi lado acaba de salir de casa hay amigo ¿Lobos? No, perros salvajes. Si tú lo dices, ¿dónde encontraste los cuerpos de los Nilfgaardianos? ¿Dónde los encontraste? Ese soy yo. ¿Por qué no? El Grifo no irá a ninguna parte. Yo te sigo, amigo. Tú eres el cazador, dime dónde voy. Vaya, amigo mío. Creo que hemos llegado tarde. ¿Lo conoces? Ya. ¿Los Nilfgaardianos? ¿Dónde los encontraste? Vale, ¿cómo se sube de nivel aquí? Retroceso. Vale. Y ahí vamos a personaje. Y aquí podemos gastarnos nuestra experiencia. Ok. Estamos en nivel 2. Ole, por fin hemos subido de nivel. Vale. Cuando hayas conseguido un cierto número de puntos de experiencia, pasarás al siguiente nivel. Consigue un punto de experiencia mandando monstruos, ¿sí? Y cada vez que obtienes un nivel, recibes un punto de habilidad. Esto te permite adquirir habilidades nuevas o mejorar las que ya tienes. El color de una habilidad indica que rama pertenece. Y elige una habilidad para desarrollarla. Vale. Ok. 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 Per effetto. Yo te digo, chaval. Bueno, pues ya hemos conseguido nuestro primer nivel, eh. No está mal. Son las 10 de la noche, por cierto, en terminología de juego. No. ¿Qué es esto? no te preocupes estaré bien no es el primer griffon que me enfrento ni creo que sea el ultimo gracias amigo no te preocupes el sol está en el aire en el aire Aquí? ¿Una arena? Vaya temporal, loco. Vamos ardilillas, busquemos las otras pistas. Bien, amigo mío. Es un mal momento. Todo el experto, como no. Pero ahora no sé del tema, por ejemplo, que Romer y yo... ¿Saben dónde encontrarlo? ¿Muere peor que un canaver de hace unas semanas? Ya contaba con ello. Voy a cazar al grifo, necesito espinoservar para usarlo al cebo. El Capitán Peter, o sea, no sé qué más. El Capitán Peter, sí. Eso es cierto. No eres de aquí, ¿verdad? Hay mucha malcura en ti. Demasiada para el que te ha pasado tu vida en una cabaña invitada a la nada. Creo que podríamos tener una conversación muy interesante. Quizás en otro momento, sí. Quizás en otro momento, sí. Tufo. Quizás en otro momento. Sardinilla, ¿dónde estás? Ah, estás ahí, cojones No te coman las hierbas de esta buena mujer Yo las saqueo, pero para... Tema... De la misión, tú sabes Pero tú no te la comas, mamón Sardinilla Ponte en camino, tío, Sardinilla Vamos, amigo mío Un momento, déjame ver el mapa Vamos hacia el lago, tío Come on, Roach Come on, amigo mío Come on Let's go Let's go Desea el consejo Desea el consejo Ven aquí, amigo mío Ven aquí, amigo mío Vamos, chaval That's it, Roach Oye, el juego está muy guay, eh A mí me mola, me mola, me mola, me mola Trabajo y, ¿qué? No, yo te lo digo A mí me mola, 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 me mola Vale Este es el lugar donde murieron Estos pobres infelices Pero Momento Joder Que coraje me da Me enseña cosas Y luego me las quita ¡Suscríbete! Ok Que sigue muy bien Que no hace falta que me enseñe todo el tema Vale Se usa para preparar brebajes alquímicos Entonces como coño uso Bueno Creo que será interesante que Jennifer Querido amigo disculpo por no preguntarte Como te encuentras en el estado de estos últimos años El tiempo es que sea Tengo noticias importantes Voy a saber si esta es la que ya habíamos visto Pues yo pensaba que viniendo aquí Ya con el Elemento en Seminaría Pero Me sigue pidiendo que examine el lugar donde murieron los soldados Y Ya lo he examinado De punta a rabón Y yo no veo nada más Nada nuevo Vamos Un momento Un momento Huellas Así que los Asgardianos Estuvieron aquí Vale Pero ¿Para qué? ¿Qué buscaban los asgardianos aquí? ¿Qué buscabais Asgardianos? ¿Qué buscabais Es evidente que esta huella Significa algo Pero ¿Qué? Aquí hay más huellas Cojones La huella Llevan por aquí Acón hidup Acón hidup ¿Qué buscaban estos hijos de puta aquí? ¿Qué buscaban estos hijos de puta aquí? No lo sé Pero creo que se nos ha ido ya el tiempo Y que el resto de la investigación lo tendremos que hacer ya en el próximo episodio Así que Vamos a guardar la partida Ya llevamos Ya llevamos Bueno la verdad que este juego no nos informa del tiempo de que llevamos jugado ¿No? Parece ¿No? No nos informa no nos informa? No nos informa Pero bueno No importa Iremos poco a poco jugando la partida Y poco a poco descubriendo más cosas Una hora y pico Se me ha ido la pizza Es que me gusta Me gusta bastante el juego Seguiremos descubriendo más cosas de Witcher 3 en próximos episodios Así que seguid ahí pendiente al canal Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto Chao Chao